Probablemente para estas fechas la mayoría de nosotros ya hubiéramos estado pensando en cómo celebraremos la Navidad o Año Nuevo. Lamentablemente nunca nos pudimos imaginar que en este año 2020 nos dirían que no se hicieran celebraciones. Y créeme que las autoridades sanitarias nos lo dicen por algo. Ellos no solamente te están diciendo que no hagas fiestas porque ellos están aburridos o porque nadie los invita. Créeme que por algo nos lo dicen. A través de un video en su cuenta de Instagram, Giselle Soto, la novia de Lupillo Rivera, dio a conocer que lamentablemente el cantante y varios de sus familiares tienen el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te lo puedes perder. Bienvenidos. En este video donde se mostraba una celebración en la cual estaban conmemorando el aniversario número 8 de Jenny Rivera después de que lamentablemente partió de este mundo, se pudo escuchar cómo Lupillo Rivera había mencionado que su familia tuvo que realizar un viaje de dos horas para poder visitarlo ya que él no pudo viajar debido a que dio positivo a este padecimiento. Distintas personas allegadas al toro del corrido y él mismo tienen este malestar y fue en este video donde dieron por menores acerca de su estado de salud. La novia del toro del corrido aprovechó el video para compartir su alegría por la familia Rivera, donde estaban recordando a Jenny, pero fue desde el patio de su casa que la pareja quiso aclarar porque ellos no pudieron estar presentes en la celebración que hizo su familia. Con sus propias palabras Lupillo aseguró, como cuando te contagian de este malestar y no puedes estar el día 9 con la familia y les toca venir a ellos hasta acá al rancho. Manejaron dos horas para traer la música y bueno aquí está mi raza. En esta grabación en repetidas ocasiones de hecho podemos escuchar como Lupillo tose varias veces. Rivera también compartió que él no quiso hacer público su padecimiento y decidió mantenerlo en secreto. Además dijo que él, su novia y todas las personas que viven con él, a quienes no especificó se encuentran bien y afortunadamente están casi de salida. ¿Y cómo es posible esto? Pues porque se resguardaron y se quedaron encerraditos en casa. Él aseguró que todas las personas se contagiaron de este padecimiento y que afortunadamente ninguno de ellos ha tenido síntomas muy fuertes y que estos han evolucionado también. Que en pocos días tan solo él y su novia se realizarán de nuevo esta prueba para confirmar que dentro de su cuerpo ya no existe este padecimiento. Este miércoles pasado Lupillo Rivera realizó una entrevista con el programa Ventaneando, en la cual varios fanáticos notaron que Lupillo se veía diferente, medio desganado, un poco desmejorado. Ahora esto tiene ya por fin una explicación. Realmente se podía ver en el semblante de Lupillo que algo tenía y efectivamente ahora nos podemos dar cuenta que en ese momento él tenía este padecimiento. Para honrar la memoria de Jenny Rivera, además de la reunión familiar que organizaron a la cual Lupillo no pudo asistir, el propio toro del corrido quiso recordar algunas memorias que vivió junto con la también cantante y se remontó a una noche del 8 de diciembre del 2012, cuando asistió como artista sorpresa al que sería el último concierto de la diva de la banda. En aquel entonces se rumoraba que entre Lupillo y Jenny existía un gran conflicto, pero Lupillo dijo que pudo arreglar las cosas con su hermana y que quedaron muy en paz, refrendándole el amor que siempre ha tenido por ella. Con sus propias palabras y en esta misma entrevista Lupillo agregó, Esa noche estuvimos ahí saludándonos, platicando. Gracias a Dios fue la última vez. Qué bueno que pudimos cantar juntos una última vez. Creo que eso es algo muy valioso por parte de Dios. Creo que Dios nos está mandando un mensaje para que lo capten todos los medios. Jenny Rivera se despidió de Lupillo en un escenario. Pocos días antes de que lamentablemente Jenny Rivera perdiera la vida en un incidente aéreo, el programa de radio contactó directo con Jenny Rivera. La cantante se pudo comunicar con Lupillo, con quien pudo limar asperezas, como para dejar todo en paz. En aquella ocasión Lupillo Rivera simplemente le pronunció las siguientes palabras, No te preocupes, tú eres mi hermana. Hasta este momento Lupillo Rivera no ha dado a conocer donde posiblemente él, su novia y las personas que viven en su casa pudieron haber obtenido este padecimiento. Por lo que por esta misma razón yo te pido por favor que te cuides mucho. Yo sé que a nosotros los mexicanos nos encanta la fiesta, la pachanga, andar apapachando y abrazando a todo el mundo. Pero realmente ahorita no se puede. Créeme que pronto que se acabe esto. Simplemente lo vamos a recordar como un mal momento. Pero mientras tanto por favor sigue las medidas sanitarias. Evita cualquier tipo de reuniones y mantén la sana distancia. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.